Es que se ve que ya no quieres seguir junto a mi No puede ser cuando cambio tu sentir hacia mi Y las estrellas ya no brillan, se han marchado Ya no quieren regresar, he peleado por ti Y he llegado hasta el fin Que es lo que no funciono para hacerte feliz Para poder despertar tu amor que faltó Y falle para poder despertar tu amor que faltó Y perdí Todo lo di, mi corazón se partió Por tu amor Por tu amor Que puedo hacer Si ya todo lo perdí Por estar aquí Ya no supe nada de ti No dijiste nada Y ya no quieres regresar He peleado por ti Ni llegado hasta el fin Ni llegado hasta el fin Que es lo que no funciono para hacerte feliz Para poder despertar tu amor que faltó Y perdí Ya no puedo seguir Ya no puedo seguir Ya no puedo seguir Esperando por ti Esperando por ti Esperando por ti Por no poder despertar tu amor Que faltó y fallé Por no poder despertar tu amor Que faltó y perdí Por no poder despertar tu amor